Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Jordi Martín es uno de los paparazzis más conocidos de la prensa rosa. Habitualmente relacionado con distintas polémicas, Jordi ha conseguido incomodar a más de un compañero de profesión, y es que él y su inseparable cámara lo ven todo. Jordi Martín es el paparazzi del famoso programa El Gordo y la Flaca, quien desde hace muchos años ha seguido la vida de la cantante colombiana Shakira y la de su expareja Gerard Piqué. El español fue testigo de todas las infidelidades que Gerard Piqué cometía a Shakira cuando era su pareja. Además, fue testigo de cómo inició la relación entre el exfutbolista y su actual novia, Clara Chía. Recientemente, el paparazzi se ha dado una entrevista para el programa TV Notas, un famoso programa de entretenimiento mexicano. En el famoso programa, el español lanzó dardos muy directos a la familia Piqué Bernabéu. Inició comentando que la relación que tuvo Piqué con Shakira fue puro interés de parte de los Piqué, que nunca hubo amor, ya que cuando Piqué inició con Shakira le fue infiel inmediatamente con la expareja de Leonardo DiCaprio en el año 2012, que solamente llevaba un año y medio con Shakira y ya le estaba siendo infiel. Que a pesar de haber dejado el fútbol, a Piqué le ha ido bien con la Kings League. También fue presidenta de la Copa Davis. Todo esto es gracias a Shakira y el poder. El renombre se lo da ver al artista barranquillera. También comenta el paparazzi español que si Shakira no hubiera estado con Piqué, el exjugador de fútbol no habría tenido ese patrimonio. Sobre todo que Joan Piqué sabía que si su hijo acercándose a Shakira podrían agrandar ese patrimonio. Y afirma que Shakira es víctima por parte del padre de Piqué, que el artista siempre fue mal asesorada, ya que Joan Piqué tiene muchísima fuerza en los medios de comunicación, sobre todo en Cataluña, ya que como todos sabemos en los últimos días se ha venido presentando una campaña de desprestigio en contra de Shakira. Todo esto ha sido creación de Joan Piqué. Seguidamente comenta el paparazzi que Piqué estuvo 12 años con Shakira y solo fue una sola vez a Barranquilla, que a Piqué nunca le interesó conocer las raíces de Shakira, sobre todo las raíces de Milan y Sasa que son colombianos. Finalmente comenta que Piqué siempre se ha referido a Shakira como su expareja latinoamericana. Lo dice con desprecio, que por esa razón se echó encima a todos los latinoamericanos, que por esta razón tiene que volverse a ganar a los latinos. Por eso viajó a México a ganarse al pueblo mexicano. ¿Qué piensan mis amigos seguidores de las fuertes declaraciones de Jordi Martín? Déjame saber tus comentarios.